Música El amor de un pobre no hay quien lo comprenda Que sin nada no sabe nada más Prefieren tener la ilusión de dinero Aunque un cariño tan solo les pueda empezar Pero tus caricias me las esperaste O no me quedaré mucho más peor Porque él puede darse una vida de reina Y él te lo encontraste más que por favor Música ¿Qué tal vez pensaste que tenía dinero? Por eso resististe entregarte tu amor Música Pero me arrastraste como un pollo cerdo Porque mi cariño no tenía valor Música Pero tus caricias me las esperaste Y te lo haré mucho más peor Música Porque él puede darse una vida de reina Y él te lo encontraste más que por favor Música 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 Música